Bienvenidos a mis creaciones de hoy. Vamos a preparar unos champiñones con jamón serrano y chile chipotle. Para esta receta necesitamos unos champiñones sin el rabito. Y aparte, los rabitos se pican muy chiquitos. Medio litro de crema espesa, un cuarto de litro de crema líquida, media cebolla picada finamente, un diente de ajo picado chiquito, una latita chiquita de chile chipotle, 250 gramos de jamón serrano picado en cuadritos chiquitos, una cucharada de perejil picado finamente, aceite de oliva y sal de mar. El primer paso para estos champiñones es juntar el aceite de oliva y la sal de mar y revolver. Aquí estoy usando media taza de aceite de oliva y una cucharada de sal de mar. Y van a tener listo un comal en la estufa porque vamos a asar estos champiñones. Vamos a hacer que se vaya impregnando esta sal. Voy a ponerlo aquí para que sea más fácil tomar lo que necesito. Y vamos a ir untando los champiñones de aceite de oliva y sal de mar. ¿Cómo inventan, verdad? ¿Cómo inventan cosas? Esos champiñones también pueden ser portobelo. Según si te gustan mucho también lo puedes hacer de los que te encuentres. A mí me gusta mucho este champiñón y me ha quedado muy bien la receta. Y la sal de mar también a libre demanda como la necesites para que frotes bien los champiñones. Que queden bien impregnados del aceite de oliva. Cuando el comal ya está caliente vas a poner los champiñones que están untados de sal de aceite de oliva un ratito en el comal. A que se ablanden un poquito. ¡Sos Vamos a la sol ¡Gracias! ¡Gracias! Lo movemos y vamos a poner el ajo, la cebolla y el jamón serrano. Entonces va el ajo. Agregamos la cebolla. Si tienen dos palitas, resulta más fácil. No le vayan a poner sal. Bien, porque ya el champiñón trae sal de mar y también el jamón serrano trae sal. Entonces no vayan a salar esto que estamos cocinando aquí en el sartén. Muy bien, entonces seguimos. ¡Gracias! 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 Y agregamos casi todos los rabitos. Dejamos un poquito para la salsa que vamos a hacer. Y aquí dejamos que esto se cocine. Bajo el fuego, está bien caliente. Está bien caliente. ¡Eポ the Hmost зах caída! Sojino de Baratacu,yeah! ¡Esto está bien caliente! Hay dos, el sube también caliente Me da diciendo para hin o a favor Muy bien caliente la otra forma. Si es ahí, ya cito está bien caliente los ojos queda丝 Anda, y no, ya se engan ola por cuando volv sale su dietro. Ya cito atrás sem Martín, ¡Suscríbete al canal! El resto de los rabitos de los champiñones, la crema líquida, la crema espesa, y le vamos a poner unos tres chipotles. Dos, porque están muy grandotes, y algo del juguito, con eso. Sí, están muy grandes estos chipotles, entonces mejor le ponemos dos y licuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Y ponemos la mezcla de la licuadora en el mismo sartén donde freímos la cebolla con el ajo y el jamón serrano, a que se dé una cocinada. Bajamos el fuego y cocinamos un poquito y estamos prácticamente listos. ¡Listo! ¡Listo! Esto ya está. Entonces, de lo que teníamos cocinado, vamos a poner un poquito para armar los champiñones. Y aquí vamos a poner un espejo de crema. A ver si vemos el espejo, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahí está el espejo. ¡Muy bien! Y, pues, a armar los champiñones. Voy a tomar una cucharita chiquita y le ponemos del relleno de jamón serrano. Vamos a ver qué tan epicurio está esto, ¿verdad? Y aquí está. Y los vamos acomodando en el plato donde los vamos a servir. Eso, pues, se tienen que comer en el instante, ¿verdad? Con la mezcla bien caliente. Y se pueden calentar los champiñones un poquito a la hora de... justo antes de servirse también. Con esta receta quedas muy bien con tus invitados. Los champiñones prácticamente a todo mundo le gustan. Y la combinación es muy, muy rica. Con esta receta, que te sirve como una excelente entrada y además es deliciosa, quedas súper bien. Hazlas en tu casa y cuéntame cómo te salieron. Pues hemos llegado al final de nuestra receta. Regálame un like. Suscríbete a mi canal y pícale a la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!